Es así como el día de hoy, venimos a visitar a Terrace Hotel que se encuentra en Sonora, Michoacán. Vamos a subir los elevadores porque el buffet está en la parte de arriba, entonces subes al elevador, llegas ahí y cuando empiezas a entrar, ahorita ya en la actualidad te cobran, pero antes entrabas y te cobraban al final, pero ahorita ya es una recepcionista, al parecer la gente transeaba y no pagaba y seguía. Los mejores chilaquil los encuentras aquí en Terrace Café, el mejor jugo más fresco que puedas desayunarte en una mañana y aparte una terraza increíble donde ves todo, Zamora, Michoacán, vean nomás, está digno, bonito y preciso por si quieres darte una buena desayunada en un buffet elegante, fino, no es tan costoso y a gusto, a gusto, a gusto, a gusto, divertido, chévere y ahora sí seguimos caminando porque empezamos a festejar este día increíble y maravilloso. ¡Gracias!